A pesar de la pandemia del coronavirus y de acciones de tutelas, desde el pasado 18 de mayo se dio inicio el ciclo de vacunación contra la fiebre atosa en todo el territorio colombiano. Los vacunadores tendrán que usar elementos de bioseguridad. Este es un proceso que se inició el día de ayer 18 en todo el país, no solamente en Arauca, sino en todo el país. Y con lo que corresponde, o respecto al tema de la pandemia que estamos enfrentando, pues como ganadero y diputado, pues ya me acerqué hacia la unidad también a hacer la sugerencia. Estuvimos reunidos con el doctor Contreras, en compañía inclusive del diputado Willington, y hacíamos la sugerencia, porque también tenemos una preocupación y es que puede ser que sea un mecanismo de infección hacia el campo. De igual manera, usted sabe que hay unos protocolos que todas las entidades deben de cumplir y esa es la garantía que quizás hoy nosotros como productores debemos tener. Entonces, desde aquí también hay que hacerle un llamado a los productores que cuando llegue el vacunador a la finca le exijamos que lleve las medidas de protección sanitarias establecidas dentro del marco de esta pandemia que ya tiene establecida la unidad de salud. Los ganaderos temen con el COVID-19 porque tendrían que contratar varios trabajadores en su finca para realizar el proceso de vacunación. Pues realmente de pronto son personas que van a estar dentro de una finca o cercana a una finca, pero la persona que irá a hacer la vacunación será uno o máximo dos personas, las cuales deben de llevar sus herramientas de protección frente a la pandemia que se está viviendo. Varios ganaderos se reunieron con los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Salud para tratar el tema de la vacunación de la fiebre actosa por el COVID-19. Eso es lo que nos llevó a reunirnos con el director de la unidad a preguntarle, pero realmente pues nosotros no somos tampoco ningún mecanismo de decir no se debe desarrollar porque se está desarrollando en todo el país y como ya hay alguna apertura de algunas situaciones, ahí dentro de esos está el sector agropecuario y por eso nosotros, y vuelvo y reitero, o sea, como productores lo que debemos es exigir que estas personas que llegan a nuestras fincas cumplan con las medidas de bioseguridad. La Administración Departamental viene apoyando el ciclo de vacunación de la fiebre actosa con algunos vacunadores. Sí, el gobierno departamental se vinculó en el apoyo con unos vacunadores y una situación para reforzar el ciclo de vacunación en el Departamento de Arauca. Ahora falta esperar la acción de tutela interpuesta por el concejal de Arauca, Frey Socalagüí, que solicita la suspensión del ciclo de vacunación contra la fiebre actosa por la pandemia del coronavirus.